Una palabra sobre las políticas de asociación de la ayuda humanitaria. La violencia general masiva contra el megalismo de 1935. Y se ocuparam de acuerdo a los presenciadores. Gracias por ver conmigo. ¡Aplausos! Hace 200 años fue Boyacá. La batalla. Bolívar y los Llaneros dieron su vida por la libertad de la nueva Granada de Colombia y nosotros seguiremos con nuestros hermanos. El gran proyecto de libertad ahora es la unidad latinoamericana. ¿Están politizizando? Están politizizando. Están weaponizando, no solo politizizando. Y están tratando de intervenir en mi país sin ningún apoyo de la ley internacional. La Red Cross y las Naciones Unidas evitan participar en esa operación porque no estaba bajo las reglas internacionales. Están realizados sin neutralidad, sin humanidad, sin legalidad.